Este está bueno pa' bailar. No sé de dónde acomodarte, no sé de qué color pintarte, no sé muy bien qué nombre darte si te veo por la calle, pero sé que tú me miras a los ojos y es algo único. Sé que yo siempre quiero más. Sé que tú me miras a los ojos y es algo único. Sé que yo siempre quiero más. Sé que yo siempre quiero más.